Bueno, me parece que esto es algo bastante habitual, no por eso lo voy a justificar, dentro de la financiación de los partidos. Ya hemos visto bastantes casos como este. Conozco además, porque es una gran amiga mía, la persona que denunció todo el escándalo de Acuamed y las consecuencias que tuvo para ella, porque no solamente la despidieron de la empresa, sino que luego la persiguieron judicialmente, bueno, años y años de calvario, lo cual denunciar la corrupción en este país pues tampoco es fácil. Y cuando dices que hay silencio en este tema, bueno, yo ya tenía conocimiento de estos hechos, pero ahora recientemente los habéis vuelto a poner encima de la mesa vosotros, también creo que el diario El Mundo hizo algunas menciones, y incluso, bueno, puede ser que hasta los propios socialistas que hay ahí dentro de la comunidad valenciana sean los que están ahora facilitando esta información, por alguna razón. Ahora vamos a escuchar al representante del Partido Popular allí, a ver qué nos puede decir, pero mi querido Carlos, es que al señor Camps, que le han exonerado de muchas cosas, la semana que viene tiene otro juicio, veremos qué pasa, pero que es que lo de la comunidad valenciana y los partidos popular y socialistas, es que... Yo a mí, Juan Carlos, me vas a perdonar, pero yo cuando veo que un caso se archiva, me creo que se ha archivado. Sí, 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 yo también. O sea, lo digo porque a mí esta historia, y de hecho cuando veo que una fiscalía va, ah, que te libras de uno, te imputa en otro, ah, que te libras de otro, te imputa en otro, ah, que te libras de otro, te imputa en otro, yo la verdad que paso a no creerme demasiado determinadas actividades. Pero que han condenado ya a unos cuantos del Partido Popular. No, digo, del Partido Popular digo que en Valencia ha habido ya unos cuantos... Que sí, que sí, y en todas las provincias españolas, y acaba de poner, Juan Carlos, acaba de poner, bueno, acaba de poner, ha puesto hace tiempo el PNV como persona de contacto entre PNV y Pedro Sánchez... Otro condenado. ...a una persona llamada Alfredo de Miguel, condenado a 13 años de prisión por corrupción.